¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La mayoría de estúpidos que dijeron Ah, con las oraciones No, no mames, güey, no fue con las oraciones Fue un pinche desvío Fue una cortina de humo, nada más Bien lo dice en la dictadura perfecta En esa película Que dice, ¿qué quieres que hagamos? Creamos un desastre natural Un partido de fútbol, X cosa Estupideces Lo que a los mexicanos les gusta, las estupideces Nada más Y al último termina la película diciendo Ah, caray, tan jodidos estamos Que viene el Papa La misma película lo marca ¿Y qué va a pasar? Próximamente, esperemos, si no nunca pase Que viene el Papa a México O sea, no mames, güey Tan jodidos estamos, güey Tan gacho nos van a dejar caer la riata, güey ¿Qué? Van a traer a un pendejo con sotana Y ahí van todos los alegreses Todos ahí Ay, el Papa El Papa El Papa ¿Sí? Y se olvidan de cómo nuestro pinche gobernador Cesar Duarte Jaques Nos sigue chingando ¿Sí? Con su pinche helicópterazo Que no funcionó ¿Sí? No muchos se lo tragaron Eh... Y ahora pues Vamos a ver qué estupideces Nos dejan el trienio serrano ¿Sí? Y vamos a esperar a nuestro próximo gobernador El señor Petomurguía ¿Sí? Y vamos a dejar que el país Se lo sigan chingando, hombre Tú sigue viviendo Tú... No hagas caso a este video Nada más Los que les gusta la grilla como yo Pues nada más va a ser Pinche grilla cibernética ¿Por qué? Nadie va a dar su vida por el país Nadie la va a dar ¿Sí? Gente va a seguir viviendo De las asociaciones civiles Van a seguir viviendo el problema ¿Sí? De los niños con cáncer De los niños con sida Que la chingada Y es para eso Es la asociación civil también ¿Sí? Así es que Mexicano no te quejes México es un país para robar Y para los chingones Los pendejos como nosotros Pues ahí nos quedamos en el camino ¿Sale? Quien quiera criticar Critique Quien quiera borrarme Me borra Quien no Me da igual la verdad A esta altura de mi vida Me da igual ¿Sale? Bye